¡Ah! Parece que casi estamos listos para partir. Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos. En efecto, profesor. Vaya, nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano. Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita. Gracias, profesor Figg. Le agradezco que haya trabajado conmigo desde el comienzo. ¡Elíazar! George, me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí la lechuza, debo decir que... Mejor no hablar aquí, Elíazar. Por supuesto. ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección. Gran idea. Siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia. Para nada, señor. Adelante. Hace siglos que no voy al castillo. Sería interesante ver esa vieja montaña de piedras. Tez. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tanto. Ninguno de los miembros del cuerpo docente ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde. Ni yo tampoco. Claro. Como los alumnos de Quinto llevan cuatro años perfeccionando sus habilidades mágicas, el director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre. Bueno, no podrías tener un mentor mejor. El profesor Figg no solo es un excepcional profesor, sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado. El señor Osnric es dado a la adulación. Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio. ¿Has visto esto? Sí. Hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Ranrock. Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio, pero creo que es una importante amenaza. Y fue tu esposa, Elíasar, quien me avisó de sus actividades hace meses. ¿Miriam? ¿Cómo? Me escribió sobre Ranrock antes de fallecer. Se preguntaba qué sabía el ministerio sobre sus planes. Antes de poder responderle, recibí esto. Es lo último que me envió Elíasar. Llegó con la lechuza de Miriam, pero sin correspondencia. La conclusión es... Que tuvo que deshacerse de ello. Para salvarlo. Lejos de Ranrock, supongo. No puedo abrirlo. Lo protege una magia ciertamente poderosa. Parece metal de los duendes. Ese símbolo... ¿Qué es ese brillo? Yo no veo nada. Ni yo. ¡Por Merlin! ¿Cómo hiciste? Espere. No sabes... ¡Aguante! 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 ¡La llave! ¡Deme la mano! ¡Aguante! 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 ¿Está bien? ¿Se ha hecho daño? Quizá un poco. ¡Tome! Se recuperará... ...una poción hervovitalizante. ¿Qué ha pasado? Pobre George No puedo creer que... ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? ¿Un dragón normal nunca... ¿Profesor? Señor ¿Dónde estamos? No estoy seguro Pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador ¿Un traslador? Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto Ya me encuentro mejor, señor O si quiere echar un vistazo Muy bien Pero no se aleje No sabemos quién creó este traslador Ni por qué ¿Hasta dónde nos ha llevado ese traslador? Más lejos de Londres y de donde nos llevó el carruaje Estamos en las Highlands escocesas Señor ¿Esas ruinas? ¿Qué? ¿El traslador debía llevarnos allí? Así es No ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos Pero Miriam Pero Miriam envió ese traslador a George por un motivo Y me parece que ella y ahora George murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conduce Y si está seguro de que está bien y no es mucha molestia Me gustaría echar un vistazo Desde luego será Bien Veamos si encontramos un camino Por tenue que sea Vaya con cuidado ¿De dónde se supone que sacó su esposa el traslador que los trajo? Buena pregunta Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua olvidada hace tiempo ¿Magia antigua? Sí Una poderosa magia que muy pocos podían usar Y que parece perdida en el tiempo El castillo de Hogwarts se construyó con esa magia y es en sí un baluarte de ella No sé dónde llegó a sus manos el traslador Pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda Ahí está el camino descendente Por aquí Pero señor ¿Por qué buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico Hablaba del bien que podía hacer Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder Lo que importa es quién la maneja ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío Parece una suerte de encantamiento Alguien quería bloquear este camino Veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando Concéntrese en el centro ¡Excelente! Algo más escarpado de lo que esperaba Su habilidad con la varita mejora con cada hechizo Gracias, señor ¡Ah! ¡Ahí arriba! Ya estamos llegando Es ahí delante Tenga cuidado ¡Reparo! ¡Ya casi estamos! ¿Por qué construiría a nadie esto aquí? Sospecho que valoraba su privacidad. Ese trato no está por uno. Echemos un vistazo a ver si vemos algo fuera de lugar. ¿Qué pasa? Profesor, es una especie de moral. Quizá nuestra oficción fuera un afamado vidente. Interesante. Profesor, ¿esta estatua...? ¡Este puede haber sido su hogar! ¡Esa piedra encantada y cristalizada otra vez! ¿Qué estará bloqueando? ¿Qué es esto? ¡Profesor Fig! ¡Fig! ¡Qué raro! ¿Por qué conjuraría a nadie aquí esa piedra encantada? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada. Ese brillo otra vez. Como el del recipiente del traslador. En nombre de Merlin. Por el corazón de Godric. ¿Dónde estamos? No me lo creo. ¿Hola? No puede ser. Un momento. Bienvenidos al Banco Mágico Gringotts. Cámara número 12, supongo. Exactamente. ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Ah, sí, pues claro. Bien, por aquí. No se separe. Ustedes primero. No saquen las manos de la vagoneta, a menos que deseen perderlas. ¿Cuántas cámaras hay en Gringotts? Cientos. De hecho, pasaremos por unas cuantas de camino a la cámara 12. Justo ahora estamos bajo el vestíbulo principal. Las que ven son las más nuevas. ¿Son comunes las entradas privadas al Banco de Gringotts? Son de lo más inusual. Solo alguien de gran poder y riqueza o ambos solicitaría un servicio así. Hay que coger aire. ¿Cómo? Esa catarata elimina todo encantamiento. Es una medida de seguridad. ¿Ya conoce la perdición del ladrón? Me han hablado de ella. Estamos pasando por las cámaras más bajas. ¿Hasta dónde vamos? La cámara número 12 se construyó poco después de la fundación de Gringotts. Hace más de cuatro siglos. Se encuentra en la parte más profunda del banco. Acomódense. Falta mucho para llegar. Número de cámara. Cámara 12. Un día importante. Adelante. Profesor. El brazalete que llevaba ese guardia brillaba. ¿Como el brillo del recipiente del traslador? No, más oscuro. Vi ese mismo brillo en el collar del dragón. ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende. Vigila a la sección más antigua del banco. Ya casi nadie en la visita. ¡Hemos llegado! ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años. En ese tiempo, nadie ha visitado la cámara 12 hasta ahora. Cámara 12. ¡Gracias por su ayuda! ¡Gracias por su ayuda! ¡Gracias por su ayuda! ¡Gracias por su ayuda! ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé. Señor, me preguntaba si podría... Las secciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave y después cerrar la puerta. ¡Alto! ¡Mucha suerte! ¡Profesor! Vaya, eso no me lo esperaba. Pensemos. Tiene que haber algo aquí. Rebelio, tal vez. ¿Rebelio? Sí, un encantamiento revelador. ¿Qué mejor momento que este? Veamos que se nos pasa por alto. Prepare la marita y céntrese. Sí. ¡Rebelio! ¡Ahí, he visto algo! ¡Rebelio! Ahí, he visto algo. Una puerta. Bueno, es un comienzo. Ese símbolo otra vez. Supongo que no verá un modo de... Sí, profesor. Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador. Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir, diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara. Detrás de usted. ¡Lumos! Esto no es una cámara normal. Sospecho que habrá que ganarse la salida. ¿A qué se refiere con ganarse la salida? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es. ¿Pero con qué fin lo desconozco? No se separe. Si las cosas se tuercen, no será posible desaparecerse para salir de Gringos. Veo algo ahí delante. ¿Qué es eso? Ese brillo otra vez. Pero... ¡Lumos! ¿Qué ha pasado? Cuando avancé hacia el fulgor, de repente fue como si el suelo empezara a girar. ¿Se encuentra bien? Sí, señor. Estoy bien. Parece que ha causado que cambie el suelo. ¿Esa estatua? ¿Esta estatua? ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el suelo. ¡Rebelio! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo. Lo es. El reflejo sigue ahí, pero la posición de las estatuas no es una. Espere. Al moverse, el reflejo ha girado en dirección a la luz. ¡Rebelio! Tal vez debería lanzar Lumos. ¡Lumos! Bien hecho. Ahora el reflejo está girando hacia mí y está siguiendo a luz. ¡Va! ¡Va! ¡Ja! ¡Cuidado! ¡Protegó! ¡Suscríbete! 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 ¡Protecto! 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 No tengo paciencia con los traidores No tengo paciencia con los traidores Ahora... íbamos por... No voy a darte nada Bueno... quizá tu joven acompañante de aquí coopere más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca había visto un duende tan poderoso. Además, mi magia no parecía afectarle. ¿Dónde estamos? ¡No puede ser! Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos, quería a alguien tan... hábil como usted. Venga, vamos a la ceremonia de selección. ¡Suscríbete al canal! 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 De momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche quede entre usted y yo. ¡Claro, señor! ¡Gracias! ¿Una ceremonia de selección? ¡Fineas! 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 Black Prepárese para conocer Al director Cig Gracias por haber venido La ceremonia de selección acabó Ha habido Complicaciones ¿Complicaciones? El problema con los duendes Basta Duendes, no tengo tiempo para rumores Y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba Si tienes suerte Aún podremos hacer su selección esta noche Estaré en contacto Profesor Weasley Falta una persona más Saludos Llega justo a tiempo Tome asiento Ah, sí Eres algo mayor que los otros ¿No? Llegas aquí con preferencias E ideas preconcebidas Ciertas expectativas Estoy deseando explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y sus terrenos Desde luego Se puede aprender mucho con un espíritu aventurero Pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte Me pregunto ¿Qué será lo que detecto en ti? ¿Un cierto sentido de... ¿Qué? Ambición Tengo bastante decisión Pero es que es importante ir a por aquello que quieres en la vida Mmm... Interesante Hace poco has descubierto que posees una rara capacidad Detecto una ambición creciente en ti Un anhelo de poder Tal vez encajes bien en... Slytherin ¿ lobbies? Dijo ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú eres... ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Encajas bien en Slytherin! Ah, y una cosa más. Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada, este año la temporada de Quidditch se ha cancelado. ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. ¡Pero no me tienten! Están aquí para perseguir su futuro académico. Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. He dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. Menuda entrada. Encantada de conocerle. Soy... Profesora Weasley, ¿tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, señor. Como le decía, soy la profesora Weasley. Es un placer. El placer es mío, profesora. Como subdirectora, es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común. Es por aquí. No es normal que los alumnos empiecen en quinto año. Se le hará algo cuesta arriba, pero seguro que disfruta del desafío. Tengo mis recursos. Eso me imaginaba. Esta es la entrada a la sala común de Slytherin. Para entrar, basta con decir la contraseña adecuada. Aspiración. Muy bien. Aspiración. Bien hecho. Ahora entre e intente dormir un poco. Mañana le espera un gran día. Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase. Gracias, profesora Weasley. De nada. Disfrute de su primera noche en Hogwarts. Que descanse. Parece que no hay nadie. Será mejor que vaya a la sala común. Supongo que los suyos. Bien. Estos cuadros está en las pincaldas. По eso no, nos va a hacer también. En gentile, tengo el cómo era la bola común también. En este momento estaba muy bien. Gracias.